Decid que no haga concurso el... A mi no me... Osea que no he portado el premio ni nada A mi no me habíais dicho... Mira ahora mismo cojo la escalera que tenéis ahí detrás, un rotulador a Juli y apunto ahí mi corto por la puntuación máxima A mi a veces me dan nada esta mañana y hacerlo Pero... No vamos a hacer el chiste de la grúa De la grúa porque me ha dicho que no vamos a concurso y no vale la pena ¿Ya no me ha dado Nosti? ¿Me viste el de su normal? ¿No le damos a la grúa? Pero Toby no te pongas esto, te lo va al karaoke, no lo tenemos karaoke Bueno, bueno pues vamos a presentar el corto Es un homenaje a Mazinger J No se si sabéis que en Tarragona hay un Mazinger gigante a tamaño real Que lleva ahí 40 años abandonado Y yo cuando vi esto de pequeño en la radio Dije, ya hay que hacer una... Yo inmediatamente vi un corto que fuera una fusión entre Marcelino Panivino y Mazinger Z Y finalmente es esto que tenemos aquí Como ganó que nos llevaron a Japón Pues hemos rodado un poquillo más en Japón Que por el momento no se verá porque lo estamos montando Pero aquí veréis... Vais a ver unos créditos de dibujantes Que es un fanzine que también hemos hecho de Mazinger Si os mola Mazinger luego me podéis pillar y comprarlo El fanzine está ahí fuera de la venta hay que decir Que se puede comprar fuera del fanzine Ah si, se puede comprar fuera Y no sé, ¿cantamos algo? Que el karaoke... Es decir... ¿Quieres cantarte? ¿Sabéis la canción de Mazinger? ¿Sabéis la canción de Mazinger? ¡No! ¿Quieres cantarte? ¡Música Mazinger! ¿Sabéis la canción? ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!